Buenas tardes, mi nombre es Esféliz Calmo y mi compañera... Buenas tardes, mi nombre es Daniela Zárate. En la empresa donde nosotros trabajamos, ¿verdad? Hemos recibido a dos aprendices de su etapa productiva de la Fundación Vesbades. La empresa nuestra hace parte del programa de oportunidad laboral. La oportunidad que se le ha brindado a estos dos jóvenes, ¿no? Ha permitido y ha evidenciado, ¿verdad? La autonomía e independencia que los jóvenes han adquirido durante su periodo en esta empresa. Y estamos muy satisfechos con las labores que han venido desarrollando en horario de 1 a 5 de la tarde. Ha sido un gran impacto, un impacto positivo, ya que los dos aprendices han demostrado sus conocimientos y habilidades y han desarrollado las funciones que se le otorga. Asimismo, con un seguimiento por parte de la preparadora laboral, la cual se ha demostrado que lleva en una evolución en cuanto a sus conocimientos y desempeño en el trabajo laboral. Bueno, hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!